Para algunos, bueno, Acción Popular, ayer hablaba en una entrevista de acá con nosotros de que podría haber una posibilidad de meterse la lista. Parece que eso se está consolidando. Vamos a contárselo al vocero de Acción Popular. ¿Se está consolidando? ¿Ha conversado de Perú Posible? Bueno, hace unos instantes el vocero de Perú Posible, el vocero que se me ha acercado en el trabajo y en ambos, en el primer día, me han manifestado que estarían dispuestos a armar una tercera lista encabezada por Acción Popular. En este caso, la opción grande la tiene el presidente García Belaúnto, con su experiencia y su capacidad de gestión, y así también por su educación de servicio. Y, por lo tanto, también ayer el congresista de Acción Popular había manifestado que no le desagradaba la idea de que formemos una tercera lista. Entonces, hasta ahora, ya prácticamente estaríamos dos bancadas, que sería la de Acción Partente Amplio y la bancada de Perú Posible. Es decir, ya tendríamos aproximadamente 20 votos. Yacara al sábado. ¿Pero que Víctor Andrés y la García Belón no sabían nada, porque lo entrevistamos en la mañana, no querían posicionarse? Víctor Andrés es una persona que, definitivamente, tiene que irse a un proceso electoral con una agenda bastante ya trabajada, y es por eso que yo también me dijo lo mismo hace un instante, me lo he dicho, que hoy se requiere la decisión y la participación plena de su experiencia, y él ha entendido. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo se gesta este proyecto. No llegamos a la presidencia, pero no olvidemos que todavía hay posiblemente que podamos recoger, que se vuelva a la bancada de otras bancadas, como la Generalitat y la propia Secretaría Nacional. ¿Y cuándo va a la presidencia? Que hasta ahora no existe ninguna agenda definida, porque lo que le dije ayer en el taller o en el medio de comunicación. Algo muy importante, una agenda de clave, de los consensos. Aquí en la Congreso, lamentablemente, no es esta charla de los cinco disidentes. Ya, ya vuelve a la llamada. Podrían estar en el exterior. No descartamos la participación de ellos. Yo también la convirtí en su momento a un nuevo alumno con el tema de reserva de casos, cuando ellos también mostraron su predisposición de acercarse a nuestra bancada, no para integrarse, sino para participar en la formación de una lista. Algunos integrantes del Fuerza Popular, del Partido Policiano, del PPC, no le creen tampoco a Perú posible. Ahora ustedes anuncian formar una lista. Ayer se lo preguntamos. Ayer se le preguntamos, una tercera lista verificación que tiene menos votos en la oposición. ¿No podrían, no estarían jugando ustedes a tratar de presionar al gobierno, presionar al oficialismo para obtener dentro de esta reforma? ¿No? No, porque nosotros hemos declarado que no vamos a abstener. Incluso cuando se dice que nosotros queremos romper a la bancada de oposición, nosotros en un momento hemos dicho que no vamos a apoyar a los ayeres. Si hubiéramos dicho que estamos con ellos y a retirarnos, y si podríamos acercar acá, restando sus posibilidades. Ya, espera. No, si, ambas bancadas, nosotros habíamos dicho que no vamos a abstener. Bueno, primero la fue nosotros, luego ellos, y al final no le estamos rompiendo a la bancada de oposición, porque en ningún momento nosotros habíamos anunciado que le vamos a apoyar. Si el patrimonismo se retira de la mesa directiva de Javier Bedoya, ¿ustedes podrían incluir? Yo he dicho que el PPC no representa a la oposición. El PPC está dado en la mesa directiva en tres oportunidades consecutivas. El PPC, por el cariño que se le tiene en su aspecto democrático, ellos son los padres puntuativos del gabinete Cornejo, que se acaba de retirar. No olvidemos que ellos fueron los que le dieron el voto de confianza al gabinete Cornejo, y por lo tanto no tiene que ir a las credenciales para autodiluminarse o llamarse oposición. ¿Qué es lo que va a pasar el sábado? ¿Va a haber un triunfador muy ajustado? Va a haber un triunfador muy ajustado, y yo presumo que incluso se va a ir a una segunda vuelta. Y algo que yo también estoy viendo y analizando, es que creo que el PPC no va a tener la posibilidad ni siquiera de armar su lista. Por lo tanto, la competencia va a ser entre nosotros y la bancada oficializada. ¿Por qué no van a armar listas? Porque en primer lugar, con ellos, solamente el PPC, el APRA, y habría más de los contemporáneos marines, que no están en un regional, no están en un curso de la misión. ¿Y el contemporáneo está en el tema de si evalúo o no su permanencia en la mesa? Yo creo que ellos están evaluando eso, porque al final ven que no ha acuajado la candidatura que ellos han lanzado. Y no olvidemos que el año pasado pasó lo mismo, en la que el señor Bedoya y el propio PPC querían armar una lista de oposición, y sin embargo, al final, terminaron metiéndose a la mesa directiva por el oficialismo. ¿Por qué esta vez a sorprender? Espero que esto no ocurra este año, porque ahí sí sería terrible, y ya perderían la credibilidad que tiene la mesa. Vamos a ver qué pasa el día. Hay que verlo con mucha conversación. Voto a voto. Voto a voto. Gracias. Gracias. Gracias.